Hola, buenas noches, mis amores. El día de hoy hay otro súper padre. Pues el historio. Pues vamos a ver qué viene acá. Pecha, Victoria, Laje, Núñez, Ciudad Manta. Otro canje, mis amores, otro canje. Vamos a ver. Está hermoso. Me encanta, con un show. Ya lo voy a estrenar para que ustedes vean cómo me quede. Uy, está hermoso. Ah, este color me encanta. Está muy lindo. ¿Qué es esto? Una radio. ¿Qué? Es como para masaje. Porque aquí tiene que se sube. Ah, es un vibrato. No. Es para dar masaje. Wow. Para el rostro. La que puedes poner. Está bonito. Me encanta. Divino, precioso, mis amores. ¿Qué es esto? Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Ah! Una piel de la marca Kylie Jane. Este es hermoso. Me encanta. Y el color es tan muy asexible para el día. ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! Otros accesorios, mi amore. Es tan precioso. ¿Sí se ven claros? Están divinos. Me encanta. Colas, miren. Están divinos. Me encanta. ¡Ah! No tenía monedas, no. Eso sí se ve. Está muy lindo, precioso todo. Gracias, sinceramente, gracias. Un rímel. Un final black. Un final black. Un final black. Miren este labial con este accesorio. Se ve bonito. Se para así, ¿no? Así. Un... No huele muy rico. Sinceramente me gusta el labial cuando huele muy rico. Vamos a ver qué hay más hay. Otro labial. Los colores están muy bonitos. Me encantan. Sinceramente siempre me han gustado los colores oscuros en los labios. Para la noche, obviamente. Oye, una vez... Sí, mi tono de piel. ¡Ay! No lo puedo creer, mis plebeios. Oh, my God! Se desbrocha. Sinceramente necesito hacer un curso de maquillaje. ¡Es hermoso! ¡Hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! 32 colores. Ya se imaginan que será un beso. ¡Oh, my God! Este hermoso. ¡Ah! Este es súper precioso. Me encantan los colores. No les muestro el espejito porque se ve súper emoción. Les muestro de una manera. ¡Oh! Así. Miren, ahí se ve divino con el C de brocha. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Y pues ya les voy a decir cómo ustedes pueden encontrar a esta personita en sus redes. Por si están interesados en cualquiera de estos productos que les guste, les llame la atención, para que ustedes lo puedan comprar. Sinceramente, ella no maneja la red de Facebook, sino que se maneja por Instagram. Ya les voy a mostrar su Instagram. Para que ustedes, si les gustó cualquiera de estas cosas o quieren ver más novedades, ella tiene ahí en su cuenta posteado. Y si les interesa, pueden escribirla internamente. Se comunican con ella. Y ella las entrega a todas las ciudades de aquí de Ecuador. Ella es de Guayaquil, las personas que viven en Guayaquil. ¡Ya les mueve! Aquí tenemos... Ya les voy a abrir para que ustedes se den cuenta. Así la pueden encontrar en la cuenta de IMSS. Que se vea súper claro. Y ahí hay muchas cosas que a ustedes les puede gustar, les puede encantar. Y si están obviamente interesados, le escriben a ella internamente. ¡Gracias mis amores!